La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida internacionalmente por su papel de la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, ha fallecido este martes a los 60 años de edad. Así lo ha informado la familia de la intérprete por medio de un comunicado a la revista People. Desde hace días se encontraba hospitalizada tras sufrir un ataque al corazón mientras el avión en el que viajaba comenzaba a aterrizar en la ciudad de Los Ángeles procedente de Londres. Nada más conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes lamentando su muerte.